Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ...y 13 minutos con 4 segundos por medio de la tumba 427 del cementerio central de la señora que parece enterrada en esta tumba, así sea, así es y así será. Os mortifico espíritus de alta luz para que se ha hecho en este momento invocado por medio de la hermana Marta Cecilia enterrada y convocada espiritualmente. De derecha, izquierda, izquierda, derecha, conjuro, consagro y rezo este cuerpo, esta mente, este espíritu y esta voluntad para que así sea rompiendo toda fuerza negra. Se desencadenen en este momento los espíritus de la luz, de la fuerza espiritual, de las fuerzas del más allá y llegan a este campo astral dominando espíritu, mente, cuerpo y voluntad. ...por medio de oxiruz, de niquiruz, de santo Dios, de santo inmortal, que así sea, porque así es y porque el fuego arde en medio de la luz y en medio de la oscuridad brillará lo que tiene que ser. Y lo dicho y dicho es, y nadie lo puede detener ni lo puede alterar, porque por medio de ello se convocará espiritualmente para que sea espíritu, de mente, de cuerpo, de voluntad y de fuerza. Una vez hecho esto, en 30 minutos se estará siguiendo el otro paso que es tierra del cementerio, hueso del muerto y meterá una bóveda. Así es, así es y así será. ¡Gracias!